No descansaré Es que te siento tan vivo en algún lugar No me entregaré Sin ti no encuentro sentido No puedo esperar Hasta que regreses Viviré por ti Hasta que regreses Tengo que seguir Hasta que regreses Lucharé contra el dolor El que me persigue noche y día Ya no será mi vida Hasta que regreses Hasta que regreses Viviré por ti Hasta que regreses Tengo que seguir Hasta que regreses Lucharé contra el dolor El que me persigue noche y día Ya no será mi vida Hasta que regreses Lucharé contra el dolor He perdido todo lo que amaba He perdido todo lo que me dabas No descansaré No descansaré Por ti Por ti Hasta que regreses Tengo que seguir Hasta que regreses Lucharé contra el dolor El que me persigue El que me persigue noche y día Ya no será mi vida Hasta que regreses No descansaré No descansaré No descansaré No descansaré Es que te siento tan vivo en algún lugar No descansaré 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 Hasta que regreses, viviré por ti Hasta que regreses, tengo que seguir Hasta que regreses, lucharé contra el dolor Y el que me persigue noche y día, ya no será mi vida Hasta que regreses He perdido todo lo que amaba He perdido todo lo que me dabas El vacío llega a ser profundo en mi soledad Tu recuerdo que nunca he podido dejar atrás No descansaré Es que te siento tan vivo en algún lugar No me entregaré Sin ti no encuentro sentido, no puedo esperar Hasta que regreses, viviré por ti Hasta que regreses, tengo que seguir Hasta que regreses, lucharé contra el dolor Y el que me persigue noche y día, ya no será mi vida Hasta que regreses Hasta que regreses, viviré por ti Hasta que regreses, tengo que seguir Hasta que regreses, lucharé contra el dolor Y el que me persigue noche y día, ya no será mi vida Hasta que regreses Hasta que regreses, lucharé contra el dolor Hasta que regreses, viviré por ti Hasta que regreses, tengo que seguir Hasta que regreses, lucharé contra el dolor Y el que me persigue noche y día, ya no será mi vida Hasta que regreses Hasta que regreses He perdido todo lo que amaba He perdido todo lo que me dabas El vacío llega a ser profundo en mi soledad Tu recuerdo que nunca he podido dejar atrás No descansaré Es que te siento tan vivo en algún lugar No me entregaré Sin ti no encuentro sentido No puedo esperar Hasta que regreses, viviré por ti Hasta que regreses, tengo que seguir Hasta que regreses, lucharé contra el dolor Y el que me persigue noche y día, ya no será mi vida Hasta que regreses